¡Hola! Están tocando el timbre. Déjame ver quién es. Ya vengo, ya vengo. No se muevan. ¿En qué momento? Saludos, buenas. Buenas. ¿Qué pasa? Esto lo dejaron en... ¿Qué estás haciendo? Pero, César Ébora. Déjame prender las luces que la gente no me va a creer que eres tú. Soy un cartero. A ver, esto lo dejaron en casa de mi hija. Pero vecino. Bueno. Pero no, César. Venga acá, vamos a hablar una cosa tú y yo. Pero el paquete. ¿Por qué tú no te quedas conmigo un rato? Venga acá. A ver, ¿qué estás haciendo? Tú sabes que yo tengo un canal de Just Tu. En dominicano, Just Tu. ¿Tú sabes decir Just Tu? No, no sé decir. Oye, déjame cerrar la puerta. No, déjala abierta, déjala abierta. Después yo la... ¡Ciérame la puerta, por favor! A ver, ¿dónde te dejo tú? Deja eso ahí, César. Bienvenido. A ver, a ver, mujer, a ver. Siéntate. Primero para saludarte, ¿cómo están ustedes? Pero no, siéntate, siéntate. ¿Tu marido por dónde anda? ¿Eh? ¿Tu marido por dónde anda? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos dónde estás? Déjame poner esta cámara aquí, César. Espérate. Espérate. ¡César! Oye, pero eso parece que lo tenías preparado aquí. Bueno, pero... ¿Tú siempre ando con una cámara arriba? Yo siempre ando con una cámara arriba. Si yo estoy en YouTube, ¿qué te espera? Qué bueno tenerte en casa. Igualmente, igualmente. César, yo estoy tan contenta de que tú estés en el canal de YouTube. Sé que fue una emboscada que te hice. Acabamos, pues... Literal. Casi, casi. Y este canal tiene algo singular, que es que a mí siempre me encanta motivar a todas las personas que me ven. Y tu carrera, en particular, tiene el rechazo. ¿El rechazo? El rechazo. A ver. Porque cuando muchos actores o actrices van a hacer los castings, les dicen que no. ¿Por qué razón? Porque no... Porque no cumplen los... Exacto. Bueno, es que esta profesión es una profesión muy, muy ingrata y muy dura. Muy dura. Está llena de sinsabores, de momentos... Yo digo que agradables, pero también muy tristes. Es una profesión de estar tocando puertas constantemente. Como les digo yo a los jóvenes que empiecen en cualquier carrera. O sea, la única puerta que no se abre es la que no se toca. ¿Qué puede ser? Que te la cierren. Bueno, ni modo, te la cerraron. ¿Qué tú le recomiendas a alguien, por ejemplo, que está pasando por esta situación? No en la actuación, sino en general. Uno, tener la tranquilidad y la conciencia de que estás... Te tienes que sacrificar para lograr lo que quieras. Y la otra, que falta que toques la puerta adecuada. Entonces... Tal vez no te conviene. Entonces, aquí hay una combinación, y sobre todo en esta profesión, y en muchas cosas. Es de talento y buenas oportunidades. ¿Te han dicho que no a ti? Nunca me lo han dicho en la cara. Pero, por ejemplo... No se han atrevido a decírmelo. Bueno, con ese vos cerró. No, me imagino que a mucha gente no le he interesado para algún proyecto. A lo mejor alguien me ha propuesto. Pero nunca me ha llegado la información. Pero tú has hecho casting para hacer algo que no hiciste. Te digo una cosa. Te digo la verdad. Te voy a ser totalmente honesto. Claro. La primera vez, y la única, que yo hice casting, fue cuando ni pensaba que iba a ser actor. ¿Y por qué lo hiciste? Porque había dejado la carrera de ingeniería, en tercer año. Quería estudiar dirección de cine. No tenía nada entre las manos. Y de pronto alguien me avisó un amigo y me dijo, estoy haciendo casting para una película, el protagónico de la película. Y me paré, fui allí, vi que había como 500 personas afuera. Y me dio, no miedo, pánico escénico. Yo no sabía nada de actuación ni nada. Y me paré enfrente y me senté. Y dije, bueno, ¿y qué pierdo si cruzo la calle y entro? No pierdo nada. ¿Y te dio pánico escénico? No, yo padezco todavía de pánico escénico. Y crucé la calle, entré y me seleccionaron para la película. ¿Y de ahí en adelante siempre ha sido? Y me han nunca vuelto a ser casting. ¡Oh my God, César! Así ha sido mi carrera, o sea, no sé, algo muy raro. ¿Y cómo tú tienes pánico escénico y trabajas ahí? Ah, pues sí, yo tengo todavía pánico escénico. ¿Y qué te pasa? Porque es un respeto al público, un respeto a ese momento. Sea en un set, sea en una obra de teatro, donde siempre tengo un primer paso. Es como romper una barrera. A la vez que rompo esa barrera ya me relajo completamente, me entrego a la obra, a lo que estoy haciendo y me olvido de todo. Pero ese momento inicial, simplemente no soy un exhibicionista. Hay gente que le gusta cambiar y exhibirse todo el tiempo. No es mi caso, todo lo contrario. Sí, yo nunca te he visto en una playa de esas. No. Ni me vas a ver. Óyeme, ¿cuál ha sido el consejo más importante que te han dado a ti en la vida? Ese consejo que tú dices, ¡guau! Cuando yo dejé la carrera de ingeniería en tercer año, o sea, ya llegaba tercer año en una carrera de ingeniería, estás considerado un ingeniero ya. Sí. Me hiciste lo más difícil. Yo sentí a mi madre y le dije, dejé la carrera y no sé qué voy a hacer, pero no quiero seguir esta carrera de ingeniería geofísica, en lo que estaba estudiando, y voy a abrirme camino en otro mundo. Mi madre se quedó en silencio, así me miró y le dijo, ¿qué te pasa? Y se me preocupa cómo reacciona tu abuelo. Ay, el abuelo. Voy a hablar con él. Lo senté y le dije, mira viejo, he tomado esta decisión, dejé la carrera y quiero ver, me interesan las artes escénicas, no sé qué vaya a pasar conmigo. Y se me quedó mirando, me dijo, muy bien, simplemente haz lo que tú sientas hacer. Lo tomó de una manera tan bonita, pero tan particularmente hermosa, que además el día que yo descubro mi vocación y descubro lo que yo quiero hacer con mi carrera y con mi vida y a lo que me quería dedicar, o sea, el día que descubrí mi vocación, yo tenía 20 años, había empezado la universidad a los 17, era muy joven, tenía 20 años. El día que descubrí eso, ese mismo día, falleció mi abuelo y yo no lo sabía. Ay, sé. Y yo llegué a la casa y con toda la que me había pasado todo el día en una filmación, primera vez que estaba en una filmación, y ya sabía lo que me quería dedicar. Y yo venía con toda la alegría del mundo y llegué y me encontré toda mi casa prendida, incendida todo. Y un amigo en mi casa, y esperándome, pero tal, le dio miedo y prendió toda la casa. Entonces llegué y, ¿qué pasa? Porque está la casa encendida que tú haces aquí. Si no, no, te tengo que decir. No sabía cómo decírmelo, ¿no? Ese día, ese día que cambió mi vida, falleció mi abuelo también. Y de alguna manera siempre ha estado conmigo. Pero ya ves la vida a las vueltas que da. Y esa frase de haz lo que tú quieras hacer, lo que sientas hacer, me sigue guiando. Siempre. Óyeme, y hablando de tu carrera, ¿tú eres igual de bueno como de malo? De bueno. Me divierto mucho, me divierto mucho con los malos. Los buenos a veces pecan de tontos. Es que tú eres muy bueno, que es de malo. O sea, yo estoy muy fuerte. Los malos son los más divertidos, Luz. Los malos siempre tienen una cantidad de facetas y de aristas que es más rico explotar. A veces los buenos pecan de tontos. Yo creo que está cambiando un poco la televisión en este mundo, ¿no? Y se está profundizando en los caracteres. Ya no se están haciendo en blanco y negro. Son matices de grises y matices de... Es la realidad, no era como antes, ¿no? Es la vida, es la vida. No somos un monolito de perfección, de inmaculados para nada. Somos seres humanos y tenemos virtudes y tenemos defectos. Pero tú has sido uno de los pocos actores. Lo que pasa es que yo... ¿Qué hacen los dos? Yo he logrado romper con uno, con otro, hacer cosas distintas. De hecho, un cura... Yo me acuerdo. ...que hizo un suceso, además, en México. Un día me llamaron de la presidencia de Televisa, para que se llame una carta, del Episcopado de México, donde pedían imágenes de un sacerdote que estaba en la televisión y el público estaba llamando, el público estaba pidiendo en la iglesia, querían encontrarse con ese cura. O sea, ellos querían saber qué cosa es lo que estaba viendo el público, el pueblo, que querían a ese sacerdote. O sea, se lo creyeron. Total. A mí me pedían la bendición en la calle. Me pedían besarme la mano. Pero lo más bonito me decían, señor Évora, ¿me permite besarle la mano? Señor Évora, o sea... A ver, a ver, usted me ha dicho señor Évora. Usted sabe que yo soy un actor. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo me va a pedir que le besarme la mano? O sea, una persona como usted... No, 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 pero no importa. ¿Me permite besarle la mano? Le digo, ¿qué no, caramba? ¿Qué le pasa? Oígame. No, no hace falta. Oye, ¿cuál ha sido la peor cosa que te ha pasado? Así, de ese tipo. ¿De ese tipo? Mira, ha sido un personaje terrible y siempre hago esta anécdota porque es gracioso. Además, era un personaje, ahora sí, muy fuerte. Era un sádico tremendo. Sí, es maravilloso. Mataba a un cura, mataba a un niño. A todo. Violaba a la mujer. En fin, era un personaje terrible. Pero el personaje gustaba. Cosa curiosa. Y me dijeron, a ti te van a tirar piedras en la calle. Prepárate porque te van a agredir, te van a decir horrores. Y yo, preparándome, estaba casi llegando a México. Lleva poco tiempo acá, en México. Y de pronto, una señora en la calle me mira así. Señora Eborá, ¿qué malito es usted en la comedia? Eso fue lo peor que me dieron. Eso fue lo peor que te han dicho. Y que te besen la mano. No, y que me besaran a mí que le den la bendición. Ay, Dios mío, César. Oye, en tu vida personal, tú estás casado por muchos años. Algo que también es muy difícil. 27 años que hacía. O sea, a mi edad. Es que tú te ríes. No, no. Pero qué maravilla. Hermano, por lo que usted me dice eso. Imagínate tú. Imagínate, para caramba. ¿Cuál es la clave para mantener un matrimonio? Mucha comunicación, mucho amor. Yo creo que es importante el diálogo que hay antes y después. ¿Ella se ha puesto celosa? Nunca se ha puesto celosa. Mi muero va a mi trabajo. ¿Pero te ve en la tele? Pero para nada. Dicho, venga acá y ese beso que tú le diste a fulana. No, no, no. Oye, César, ¿y los besos son de verdad o son de mentira? No, es tu compañera de trabajo. Pero, like. Es tu compañera de trabajo. Es una persona, además, que tiene su familia, tiene sus hijos. Yo sé, pero. Mira, en la televisión se crea una magia. Y es bonito que el público viva esa magia, la crea. Sí. Pero es solamente ahí. Y ya. O sea, hay gente que a lo mejor lleva lo que ha vivido en la historia, se lo lleva para su casa y comienza una relación. Y a lo mejor le va maravillosamente bien. Se ha dado en la historia. Sí. Desde el cine y de la televisión. Pero no siempre tiene que cumplirse esa ley. No es obligatorio. Puede haber una magia enorme y cada uno tiene su vida, su pareja, como es lógico. Pero hay que ser un tremendo actor. Es, mira, no hay un problema de ser tremendo actor. Es entregarte a la escena y tienes que sufrir ese momento. Tienes que entregarte a lo que estás haciendo. Y es el mismo nivel de verdad que va a exigirte un velorio, que va a exigirte la muerte de un ser querido en la historia o la relación con un hijo que acabas de conocer. Cualquier cosa, lo que sea, lo que sea de la historia. ¿Tú has rechazado algún papel porque requiere algo que tú no quieres hacer? No, no, nunca. Nunca, nunca. Al contrario, me encantan los retos. Me encanta hacer cosas que no he hecho anteriormente. Soy una persona fascinada con esta profesión, con este trabajo. Y me encanta hacer cosas que nunca he hecho en mi vida. Y que significa precisamente eso, un reto, una prueba de fuerza, de todo. Ahora mismo está saliendo en México, empezó hace un par de semanas. Tengo, ¿no? Y el personaje que estoy haciendo ahí nunca lo había hecho anteriormente. Es un personaje además que se la pasa llorando porque es muy emotivo, pero al mismo tiempo es entrenador de boxeo. Y compone canciones, canciones que todo el mundo le ha robado. Es un personaje medio, entre la locura y la emotividad, un personaje bien curioso, bien raro. Es bien raro. Oye César, yo estoy tan feliz de que tú te sentaste conmigo. Pero vecina, a ver. ¿Vecino? Me agarraste de sorpresa. Ok. ¿Qué usted haría si usted está en su casa y le tocan la puerta y es César Ébora? O sea... Bueno, porque dejan un paquete en casa de mi hija. Bueno, gracias señor cartero. Se lo agradezco con todo el corazón. No le explicas bien claro que Dilurde eres tú, no es mi hija. César, gracias. Un placer igualmente, igualmente.